¡Hola a todo el mundo! Sean bienvenidos a una nueva edición de Rumbo al Congreso, aquí por el canal Proyecto Chile. Antes de partir, es siempre bueno recordar que todos estos microprogramas van a estar en una lista de reproducción que pueden apreciar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo video. En esta oportunidad vamos a hablar de la Región de los Ríos, que posee un distrito que elegirá a 5 diputados. Este distrito es el número 24 y las comunas que lo forman son los siguientes. Futrono, La Unión, Lago Ranco, Río Bueno, Corral, Lanco, Los Lagos, Mafil, Mariquina, Paillaco, Panguipulli y Valdivia. En la actualidad, los diputados que representan a este distrito son Bernardo Berger, Iván Flores, Marcos y la Vaca, Patricio Rosas y Gastón von Mühlenbrock. Los candidatos son los siguientes. Por el Pacto Chile Podemos Más, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evópolis y el Partido Regionalista Independiente, Gastón von Mühlenbrock, que va a la reelección, María Paz Lagos Valdivieso, Hugo Ortiz de Filippi, Waleska Ferman, Soledad Cuesta Vallejos y Bernardo Berger, que va a la reelección también. Por el Partido de la Gente, Tabina Manque, Emma Sifuentes, Diego Baeza, Felipe Aranda y José Miguel Barría Valenzuela. Por Nuevo Pacto Social, conformado por los partidos Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos y Partido Liberal, Marcos y la Vaca, que va a la reelección, Ana Bravo Castro, Carlos Amtman Moyano, Marcela Suárez Muñoz, Daniela Asenjo Garrido y Oriana Paredes Pérez. Por el Pacto Dignidad Ahora, conformado por los partidos Humanista y Partido Igualdad, Luz Soto Vega, Víctor Barra Quijada, María Angélica Alvear Montesinos, Pablo Cabrera Vergara, Teresa Almonacid y Margarita Morales Valero. Por el Frente Social Cristiano, conformado por los partidos Republicano y Partido Conservador Cristiano, Leandro Kunzman, Jorge de la Masa, Schleyer, Caterin Pacheco Orias, Claudia La Torre Aravena, Manuel Oliva Pérez y Mario Ormazábal Novoa. Y por el Pacto Apruebo Dignidad, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social, Ninosca Gallardo Peralta, Patricio Rosas Barrientos, que va a la reelección, Paola Nahuel Wall Catalán, Ángel Delgado Cárdenas, Sandra Cheuquepan Quesada y Vanessa Huayquimilla Pinochet. Y todos estos candidatos estarán en la disputa de uno de los cinco escaños que entregará este distrito a nuestra Cámara de Diputados. Y como ustedes ya saben, en otros videos les mostraré alguna otra circunscripción en el caso de los senadores y algún otro distrito en el caso de los diputados. Esto es todo lo que tengo que decirles por ahora. Espero que este video les haya sido útil y de su agrado. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias!